bueno mi gente pues estamos en un nuevo vídeo venimos a limpiar lo que es aquí en la calle porque así no porque pues aquí se va a hacer los 15 años de la vecina aquí andamos limpiando lo vamos a limpiar de esa punta vamos a quitar todo esto mire pues andamos recogiendo lo que es la basura para que quede para quemarla moulin moulin curate esperanzita, ah pues di esperanza como saben que la baby Wendy nunca hace nada no cocina no hace limpieza no hace nada yo te ando grabando verdad apúrate apúrate más 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 chistas más que bueno voy a poner el palo y le voy a ayudar para que no digan mire hoy vamos a este estoy probando lo que es enseñado micrófono mi gente vamos a ver qué tal vamos a ver cómo funciona así que voy a poner el palo y le voy a ayudar para que ésta no ande hablando cosas que no son me llega tu falda date vuelta quiero ver falda short ve que bonita bueno ahorita voy a traer vamos a poner prohibido tirar basura sí prohibido a tirar basura ayúdan está ahí va sí yo digo que está ahí bueno lo vamos a poner por aquí lo único que el sol está rico púchico me olvidó otra mi gorra los vamos a mirar la pelota los vamos a zancochar uy niño no me va a dar mucho el teléfono el niño dice y vos oh oiga Diana dice que se va a echar a buscar el pelo esta Diana que 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 buscame una bicicleta voy a ir oh a Ricky le voy a ir hablale a Ricky y Ale es que mi pelo mano es que esta me dio bien punto si hablale vos Ricky no vaya Ricky se me chamucó en pelo vaya pues ya lo que estás ahí llamándole a Ricky se hace el ey esta niña sirve mi pelo niña mi pelo bueno yo les voy a terminar de grabar ahí por esta no bueno vamos a recoger lo que es la basura mi gente es la basura mi gente es la basura mira el 10 ah esto tío préstame la banca préstame la bicicleta de quien es de un de decirle que digo yo que me la preste esta Diana en vez de estar trabajando ya hubiera hecho la mitad ya no le está hablando para ir a la casa se le va a chamucar el pelo es que no te la quiere prestar no no me la quieres prestar que malo mucho pezada ya me la regalo dice y vos de tener gorro es que anda de todo ya van a ver cómo anda esta bicicleta esta bicicleta anda Wendy mira que bonito mira que bonito la anda mira que bonito patillo mira 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 que bonito la anda mira hasta con banderas de salvador la anda esa es cosa seria voy a andar por la pista prestada voy a ir y tu gorra donde esta ahi guindado lo tengo ah si es mas si falta todavia hay que recoger todo y pues esto si es de tira te apuras niña ah te apuras niña ay no ya 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 si bueno mi gente pues aquí andamos echándole la mano a la ana mira miren 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 vayan para adentro, está bien fuerte la calos allá anda Diana, porque esto va a ser de donde está Diana allá a la otra punta fuerte la calos está bien fuerte el vapor menos mal que lo que voy a llevar yo va a ser manga larga ya no se van a cubrir las manos por lo menos vas a andar cubierto las manos ya lo pude grabar bueno vamos a este lado dale vuelta ahí uy bo oh Es que esto sí es bastante Molote esto Sí Esto lleva trabajo Mi gente es de estos 15 años Porque como Como aquí es calle así Lo hacen en la calle en el local Entonces Me estoy ahogando Se adjunta bastante gente A veces llega más gente de lo que De lo normal Es que yo no hablo Porque siento que es como andoleo No voy a escuchar Me había olvidado que andaba los micrófonos Hasta ahorita que estoy Estoy viendo que vos andás hablando Es el costumbre Sí Vamos, vamos, vamos Pensé que no estaba grabando Es que está mojado Por eso, pero así lo voy a Sí, ese va a prender ¿Se ve bien? Ay, yo por eso no le he puesto huevos ¿Y usted, niña, qué se va a poner? Un pantalón Niña ¿Y vos qué te vas a poner? No, la mía Sorpresa Sorpresa No, ya me sorpresa No, si no saben ¿Qué me voy a poner? Gabi dijo No No voy a volver a poner las uñas Miren, me las arranqué Así que vamos a ver Cómo me quedan No puedo Puchicados me miro bien rara Así, no me dejé ¿Ah? Te vas a poner el que estaba Nuestro de esa mañana ¿Sí? Me voy a poner las uñas también Porque Ya se me desalaron ¿Cuál vos? Las uñas ¿Ah? ¿Esto cómo debe sacarlo de aquí? ¿Ah? ¿Esto cómo debe sacarlo de aquí? Para que no haga refuego ahí al otro lado ¿Está rico el solbo? Sí Una gaseosa, niña ¿Una gaseosa? Sí No hay nada ahorita ¿Dónde van? Son mentiras, hija ¿De qué? Gaseosa No, ahí no Ay, no es tu cuesta Vamos a dejar esto así Porque está mojado Para que Se seque Y poderle Apúrate, niña Apúrate Apúrate, apúrate Que caliente Siento los pies Y así no te querías Poner calcetines Sí, fíjate Que no iba a aguantar Estas chacletas ¿Qué fue? Y esto hipote Es que no se quieren dormir Ya se pasaron De la hora de dormir Ahí lo vas a quemar Ahí lo vas a quemar Sí, digo yo Y lo que sobre Es que va a estar Pero esta Esta basura Es que se quede Seca Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ahí no No Bueno, miren Así quedó Así quedó Y ya Está fuerte el sol Aquí cogimos toda la basura Y así quedó Miren Así quedó Así que ya Ay, no mamita Aquí está Aquí está Yo pensé que no había venido Hacer radio Hacer radio Pero está temprano No, está ahí viendo usted Ay, mi bebé Ay, mi bebé Ay, vamos a ver Y aún no me voy a dar ahora Esto, Croyos Usted no se preocupe No, esto no le queda Ella es pechita Búsqueme ahí Algo usted Porque sí que Ando buscando Ay, no está Es una buena vendedora No, no hay No hay Bueno Ya usted ya sabe Cuánto ¿Por qué no me quiere dar ¿Por qué no me quiere dar Usted? No me quiere pagar Y es mucho Lo que usted me debe Así que Cuando me pague Lo demás Pues viene a buscar El majo Ay, no Qué barbaridad Esta mujer No, hombre Ya No No me van a dejar Entrar Ah, pues no A los 15 años Voy a entrar sin regalos Lo que voy a hacer Es que me voy a venir Me voy a venir Ya cuando haya toda la gente Cuando esté repartiendo la comida ¿Vos sabés qué haga? No le deje nada Solo lleven La bolsa Lleven Ay, mire Que me ha dado una gran idea Usted Ve que las dos somos mañosas Usted y yo Ah, ve Sí, sí Es una gran idea No, usted no me paga Usted Usted mucho me debe A mí Es que yo le voy abonando Por cora y cora Usted Sí, usted Míreme Le voy a dar aquí Un adelantito 10 centavos 10 centavos no Pero 10 centavos Son 10 centavos Usted No, porque me debe mucho Ya son 200 dólares Que me debe Ese poquito Usted Mire, ya le Ya le Le voy a dar Le voy a dar 10 Y déjeme la camiseta Aunque sea usted Es que bien que esa gente Se pone a ver Si le echa algo Uno Al sobre No, pero ahorita No, no le puedo Acerrar, baby Háganme la camacha Por favor, usted Por favor, usted No, hombre No, mira los 15 años No sea malita Usted Ey Por favor Solo Solo la ropa Usted Esta niña Qué mala es Ya no estoy Véndame usted Mañana Pues Mañana No me cierre Usted Si yo pago Yo pago Yo pago Usted No, mi gente Así acabó Este refrán De que esa señora No No me vendió nada No